Ángel, Irene, Dan y Diana. ¡Qué difícil! Vaya cuatro artistazos. Vení para acá conmigo. Con estilos muy distintos. Pero nada que ver, o sea... O sea, no tienen nada que ver unos con otros. De los equipos, creo que de los cuatro. Qué bien no ser la primera. Ya te llegará, ya te llegará. Gracias por el apoyo. Qué bien, qué bien que te toque a ti. Bueno, ya sabéis que solo dos seguirán adelante, solo dos estarán en esa semifinal. El primer semifinalista lo elegirá nuestro público y el segundo, Fonsi, será cosa tuya. De acuerdo, vamos con la primera gran decisión de la noche. Querido público, ha llegado vuestro momento. Tenéis un mando en la mano con cuatro opciones. Números del uno al cuatro. Cada uno de ellos corresponde a un artista. Tendréis que pulsar el botón de vuestro artista favorito. El número uno pertenece a Carlos Ángel. Con el número dos está Irene. Con el tres, Dan Reyn. Y con el cuatro, Diana. ¿Preparados? A votar. ¡Ay, qué nervios, Dios mío! Sí, ¿eh? ¡Qué locura esto! ¿Quieres que te abrace? ¡Qué momento, tío! Estos momentos son como de una tensión. ¡No puedo conectar! ¡Horrible, horrible, horrible! ¡Horrible, horrible! Venga, Luis. ¿Quieres que te abrace, Malú? Y las caritas de ellos también. Pobrecitos. Esperando ese voto del público. Pero ya habéis ganado todos, todos, ya está. Está claro. Ahí ya está. Esto ya es. Lo tenemos. Lo tenemos. ¡Qué fatiga! El público ya ha votado. Suerte a los cuatro, chicos. Muchas gracias. Voy a necesitar un abrazo. El público ha decidido que el primer semifinalista del equipo, Fonsi, es... ¡Diana! ¡Vamos! 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 ¡Diana, mi amor! ¡Enhorabuena! ¡Wow! ¡Muchísimas gracias!